Ciudad de México ¿Se le va a ir al avión por andar en eso suelta a una mujer de la tercera edad? No, todavía no se va le contesta sonriente el jefe del Ejecutivo. El personal de la ayudantía que lo cuida se mantiene a cierta distancia, no impide que se le acerquen, solo trata que la salutación se haga con cierto orden. Presidente Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma 4 policías federales están a unos metros, se alistaron desde media hora antes de que llegara López Obrador. No intervienen. Tampoco tres elementos de seguridad privada. Un aplauso para el presidente dice emocionado un señor que lo busca para estrecharle la mano. Solo lo siguen unas cinco personas. Mientras la gente empieza a abordar, López Obrador sigue repartiendo abrazos y tomándose fotografías. Es de los últimos en subir al avión de Interiet rumbo a Mérida, Yucatán, donde presentará formalmente el plan de salud. Punto. En esta nota, me canso ganso AML o cuarta transformación Andrés Manuel López Obrador.